Próxima estación, Jorge Chávez En la línea 1, estamos felices de transportarlos todos los días Gracias por contar con nosotros para llevarlo a su destino Estación, Jorge Chávez Estación, Jorge Chávez Recordemos que hay tiempo para todo Evitemos ingresar a la línea 3 luego que escuchemos la señal de cierre de puertas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!